hola hola mis faranduleros hoy venimos super recargados con los avances del sexto capítulo de la nieta elegida una historia que cada vez se pone mejor antes te quiero invitar para que te suscribas nos regales tu like y por supuesto actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros vídeos la cárcel va a seguir siendo igual de varoncito que es aquí pero tienen ras contra mí y no las van a tener porque yo soy inocente estoy hablando con maria consuelo hace un plato ya me imagino de que en este caso podemos ir directo al grano no se preocupe que yo me encargo de salir con misa sin que nadie mucho gusto mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos suscríbete regalarnos tu like y por supuesto déjanos tu comentario para más contenidos